¡Suscríbete! Unidad de flagrancia de Lambayeque resolvió el 95% de denuncias que se presentaron y en tiempo récord. Confirman que al menos 16 cuerpos de víctimas de asesinato están en fosa común que utilizaban las bandas de mineros ilegales en patas. ¡Reviva la gran final que coronó al mejor equipo de litigación oral del Perú! Un detrás de cámaras del segundo concurso que supo organizar el Poder Judicial. Y el Supremos del Bicentenario. Hoy tendremos al juez supremo Víctor Prado Saldarriada, quien nos habla de la defensa de la independencia del Poder Judicial y el rol de los jueces frente a la lucha contra la criminalidad. Así es, y antes de desarrollar, dar pase a nuestras noticias, queremos compartirles un pequeño video de la gran final del segundo concurso de litigación oral del Poder Judicial y como antesala al gran informe que veremos más adelante en este noticiero. Veamos. Equipo ganadores La Universidad Upau de Trujillo Que emoción en realidad, todo lo que se ha vivido hace algunos días, pues ese abrazo de satisfacción, ¿no es cierto? Es cierto esfuerzo que encierra tantas cosas entre los estudiantes universitarios, que orgullo, de verdad, felicitaciones. Y el Poder Judicial fomentando sobre todo la litigación oral que es tan importante para el país y sacando nuevos valores, ¿no? Eso es muy bonito. Así que eso lo tenemos un informe más amplio más adelante, pero ahora vamos con la información. Con el desarrollo de la información, el expresidente Alejandro Toledo realizó en realidad la defensa de este, el alegato de defensa en la audiencia realizada en el penal de Barbadillo y donde es juzgado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos por supuestamente haber recibido más de 30 millones de dólares en sobornos de la empresa Odebrecht. Melody y Sánchez nos detalla adelante. La defensa de Alejandro Toledo fue clara y firme al solicitar la absolución de todos los cargos contra su patrocinado, sosteniendo que no hay pruebas contundentes que lo respalden. Aseguró al colegiado que el exmandatario no tuvo una concertación de voluntad descriminal con el ex ejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata, para entregarle la concesión de la carretera interoceánica Sur. Primero, el señor Barata era un experto en contrataciones. Era el representante de una transnacional. ¿Cómo el señor Barata podía aceptar pagar un soborno de 35 millones si a esa fecha no se tenían los estudios de factibilidad, si a esa fecha no se había lanzado la licitación, si a esa fecha no se sabía cuánto costaba la obra? ¿Puede una empresa aceptar pagar un soborno cuando no sabe ni cuánto va a costar la obra? ¿Cómo se podrían comprometer y decirle, vamos a modificar las bases y no vamos a cambiar el cronograma para que tú ganes? Y hoy sabemos que las bases se aprobaron el 14 y 18 de enero del año 2005. ¿Cómo el señor Barata podía aceptar que le cambien bases que no existían? En su lugar, culpó al fallecido empresario Joseph Mayman de todos los sobornos y demás delitos. Respecto, ¿cuál es el interés material que tiene el señor Mayman o que tuvo? Porque ya no está. El interés material es que hay 14 millones de dólares aproximadamente que se han quedado con él y que nadie le ha cobrado. La sentencia, lamentablemente, no corren autos, pero la sentencia de colaboración eficaz del señor Mayman dice que él se compromete a facilitar que los 6.600.000 dólares que estaban incautados en Costa Rica se le iban a entregar al Perú. Y sabemos que esa plata se perdió por inacción del Estado peruano. No reclamó y Costa Rica se quedó con el dinero. Noticia del año 2022. Así, el abogado de Toledo, Manrique, Roberto Su, argumentó que no hay pruebas suficientes para culpar a su defendido en los contratos corruptos con la empresa Odebrecht. Y cuando esta defensa le pregunta en la prueba anticipada, señor Mayman, ¿puede usted circunstanciar las circunstancias? ¿Cómo es que Toledo le pide? ¿Cuándo? ¿Cómo? Para que reciba el dinero. Y él vaya el 4 de noviembre a hablar con Jorge Barata. El señor Mayman dijo, no, yo me llamó, pero después yo vine a Lima y le ratifiqué porque yo estuve el 29 de noviembre, pero el 29 ya había estado reunido. Entonces, el señor Mayman nunca explicó cómo fue esa conversación. Fue personal, fue por teléfono, hubo algún tipo de comunicación, hubo testigos. Desde el penal de Barbadillo, antes de proceder con la sentencia, los jueces del segundo juzgado penal Colegiado Nacional también escucharon a los abogados de todos los acusados involucrados en el caso, quienes brindaron sus alegatos finales. El Ministerio Público acusa al exmandatario Alejandro Toledo de haber recibido más de 30 millones de dólares en pagos de coimas de la empresa Odebrecht a cambio de facilitarles la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur y solicita 20 y 6 meses de prisión en su contra. Mañana continuará la audiencia a las 8 y 30 de la mañana en el penal de Barbadillo. Justicia TV va a continuar con la transmisión y mañana está prevista la declaración del abogado Nakazaki, César Nakazaki, en esta audiencia y luego la declaración del expresidente Alejandro Toledo que nos hace sus últimos descargos y luego de eso ya quedaría todo listo para la sentencia. Ya en la recta final es el caso, ¿no? Nosotros vamos a estar en la expectativa informando al detalle, como siempre. Bien, y ahora les contamos que otro ex presidente que responde ante la justicia es Pedro Castillo. El exmandatario hizo uso de la palabra en una audiencia donde ha solicitado el cese de la prisión preventiva que se le ha dictado por el delito de rebelión. Escuchemos parte de su intervención. En razón a la verdad yo voy a poner todo de mi parte para que se me investigue y no voy a poner ningún tipo de obstáculos porque el pueblo necesita saber toda la verdad. Yo no tuve ninguna empresa. No conducí ninguna, ni siquiera ninguna forma, ninguna organización criminal. Hay organizaciones criminales que tienen, que están demostradas y están libres. Y le contamos que la Corte Suprema revisó en audiencia oral la prisión preventiva que afronta el ex ministro General Alvarado, acusado de los delitos de organización criminal. El ex titular del Ministerio de Transportes hizo uso también de la palabra para insistir en su libertad. Escuchemos. que podemos tener diferentes formas de pensar, de ideologías, pero se puede llegar a concretar el beneficio mayor que es el bienestar de nuestro país. Quiero terminar, su excelencia, diciendo que ya es momento de deponer ese narcisismo de las pequeñas diferencias y reunirnos por el bien común y el bien de nuestro país. Muchas gracias. Bien, cambiamos de información. La siguiente noticia grafica lo terrible que es el actuar de las bandas criminales ligadas a la minería ilegal. Las autoridades confirmaron que al menos 16 cuerpos se encuentran en una fosa común que estas bandas tenían en patás y donde arrojaban los cuerpos de las víctimas de la guerra que sostenían con otras bandas por el control de las zonas mineras. Veamos. Macabra realidad la que ha logrado determinar la policía peruana al comprobar que son al menos 16 los restos de personas asesinadas con disparos de armas de fuego y cuyos cuerpos fueron arrojados en una fosa común en un socavón en patás La Libertad. La fosa común se encuentra dentro de los dominios que ejercían las bandas de mineros ilegales en dicha región. Los médicos han determinado que de acuerdo a los restos óseos hasta el momento hay 10 cadáveres aparte se han encontrado 6 cuerpos más en estado de putrefacción que hasta la fecha deberían unos 16 cadáveres pero se están analizando otros restos óseos aparentemente todos son por impacto de bala. Los restos según la policía serían producto de un posible enfrentamiento entre organizaciones criminales que se disputan el dominio de estas zonas del país dedicadas a la obtención de oro. Ya los análisis médicos determinarán la data y la causa exacta de la muerte pero estamos en pleno proceso de la espera de los análisis forense para poder determinar la causa de muerte repito y la data de muerte el tiempo que están fallecidos no se puede identificar nada son los restos óseos y en algunos casos son en estado de putrefacción los restos humanos fueron encontrados en un socavón que pertenece a las concesiones de la minera la poderosa una de las más importantes del país desde allí se habrían perforado unos socavones en la montaña por parte de las bandas criminales los cadáveres se hallaron casi a 4 kilómetros de profundidad desde la boca del socavón en una zona remota llamada las tolvas las autoridades continúan con las diligencias para determinar el número real de personas asesinadas y arrojadas en esta fosa común por las bandas delincuenciales están actuando como de película pero de película de terror realmente terrible esa situación y que es lo que dicen las estadísticas si justamente sobre el tema de los asesinatos y homicidios el sistema de información de defunciones del ministerio de salud nos informa que en lo que va de este año han sido asesinados más personas que en el año 2023 y por eso nos presentamos el siguiente cuadro no vemos homicidios en el Perú este de 2000 en realidad acá había un error pero que es de 2024 ha sido 1493 personas en el 2023 que ahí había un error pero lo corregimos de 1431 en 2022 1516 y los años anteriores 1300 y 1200 personas y quiere decir que en los últimos 5 años este año solo en lo que va de este año hay más gente asesinada que en lo que ha sido el año pasado y en Lima del total ha sido 638 personas en realidad eso que te grafica pues el tema de la peligrosidad y el problema de los homicidios en el país bien es hora de hacer una pausa y volvemos con más información bien y tal como lo habíamos anunciado a continuación nuestra secuencia supremos del bicentenario bien ya se lo habíamos adelantado y está con nosotros el juez supremo titular Víctor Prado Saldarriaga a quien le damos la más cordial bienvenida muy buenas noches doctor buenas noches y gracias por convocarnos y mis disculpas por no haber podido atender con anterioridad su gentil invitación doctor dentro de estas últimas problemáticas que tiene el Perú que es la criminalidad la violencia los delitos se han presentado por ejemplo en parte del Congreso algunas modificaciones a las leyes del código penal que están preocupando un poco por ejemplo el tema del allanamiento ¿cómo usted ve este tipo de paquete de normas para que ahora el Poder Judicial tiene que aplicar también y forma parte de esta estrategia de lucha contra la criminalidad? bueno el contexto es bastante difícil porque los riesgos de victimización realmente existen porque nuestra población observa obviamente con preocupación que las medidas que se adoptan desde las distintas instancias del Estado no permiten avizorar una respuesta idónea adecuada y eficiente al problema de la inseguridad ciudadana de la criminalidad violenta y claro está de la preocupación social por la necesidad de respuestas que no sólo sean normativas sino que tengan un nivel de conexión con la realidad y que sean más integrales en ese contexto observamos que el Congreso de la República en una actitud bastante desconcertante viene emitiendo de manera bastante también secuencial y desordenada distintos proyectos legislativos que no conllevan a reformas como las que realmente necesita un problema tan complejo como lo es el de la criminalidad organizada y la inseguridad ciudadana de hecho tenemos opiniones personales sobre cada uno de estos proyectos pero entiendo dadas las características dada el talante que se muestra en algunos que este tipo de reformas apresuradas legislativas y que tocan en muchos aspectos la independencia de nuestra institución merecen justamente una respuesta institucional justamente se está solicitando hoy ha sido noticia pública que se ha de realizar una sala plena para tratar justamente de todas estas distintas iniciativas legales que vienen generando una situación de desconcierto reitero no solo en la magistratura en el ministerio público y que crean una actitud poco positiva en la población frente a lo que le toca hacer al poder judicial y a sus instancias operativas nosotros consideramos entonces que es necesario que la institución haga una respuesta clara y a la vez marque una ruta de acciones que nos corresponde realizar en este proceso y claro está en la coyuntura crítica que vivimos ¿qué opinión le merece precisamente ya nos ha adelantado su opinión sin embargo puntualmente el hecho de que se pretenda sancionar a jueces y fiscales cuestionarlos de alguna manera digamos cuál es el sentir de la judicatura o en todo caso el suyo propio doctor bueno reitero más que la opinión de Víctor Prado que es un magistrado que tiene una larga línea de carrera hemos pasado por coyunturas de conflicto con otros poderes del estado sin embargo en este momento y reitero propuestas como la que usted ha mencionado merecen una línea de pronunciamiento institucional el canal correspondiente aquí en la sala plena de la Corte Suprema no obstante estamos observando a través de comunicados a través de medidas de acción que vienen aplicando jueces y fiscales de instancias inferiores a la Corte Suprema que justamente plantean la necesidad de que se dé ese pronunciamiento y esa respuesta institucional de hecho reitero cualquier reforma legislativa no es suficiente cualquier reforma legislativa apresurada con efectos más simbólicos más dirigidos al impacto psicosocial que a la realidad del problema no son solución y no podemos nosotros ser parte siquiera de un análisis que entiendo nuevamente merece ya un pronunciamiento del poder judicial como institución porque obviamente estamos observando actitudes bastante negativas en algunos casos que expresan una actitud que resulta no útil para el balance del problema y para definir las acciones futuras hay pues en muchos casos un nivel de actitud hostil hacia la institución y que creo nosotros debemos demarcar en ese pronunciamiento por parte del congreso por parte de diferentes actores no solo el congreso es el que de alguna u otra manera activa vamos parte del congreso activa estos proyectos legislativos es todo el contexto que vive el país y dentro del cual el poder judicial tiene que asumir un liderazgo positivo de reacción pero sobre todo de reacción planificada e integral por esto es que creo la sala plena como órgano máximo de deliberación de nuestra institución tiene que hacer uso de sus facultades de propuesta legislativa de su análisis como órgano representativo del poder judicial y claro está de férrea y clara defensa de la independencia de los jueces hay muchas cosas que por parte del congreso y otros lados políticos se ha cuestionado el poder judicial o se pide una reforma sin consultarse al poder judicial pero a la vez cuando el poder judicial le ha presentado proyectos como algunos la oralidad la flagrancia no se ha tenido respuesta entonces un poco que eso es como un contrasentido como lo observa usted por eso le digo las líneas de opinión deben de estar integrales y claro cuando se trata de estos problemas o de estos defectos o disfunciones que se marcan con énfasis enfrentan nuestra institución enfrentan jueces fiscales rara vez hay una referencia a lo que está pendiente justamente de realizar en el congreso desde los proyectos que ha alcanzado el poder judicial y que incluyen muchos aspectos de la propia estructura organizacional y claro está de respuestas puntuales como es lo concerniente al tema de los delitos de flagrancia pero vuelvo a señalar tenemos instituciones supra poder judicial supra congreso en el sentido que son órganos colegiados donde se debe debatir la política criminal nacional como es el consejo nacional de política criminal que es un equivalente o debería hacerlo del CEPLAN para efecto de las estrategias nacionales contra la criminalidad y eso no lo estamos activando y en ese sentido doctor se ha hablado mucho en los últimos días sobre esa propuesta de ley de crimen organizado ¿qué opinión le merece a usted esa ley? bueno yo he expresado mi opinión en más de una ocasión técnicamente como conocen no solamente soy magistrado sino que también soy catedrático de derecho penal entonces cada cambio legislativo y sobre todo en el ámbito de una de mis especialidades como investigador jurídico que es justamente todo lo que atañe a criminalidad organizada esa modificación legal no generó desde su aparición sin que haya habido observaciones de parte del Poder Ejecutivo un análisis que lo expresamos en el marco del Congreso Nacional de Jueces y Fiscales donde me tocó bajar alarmas porque había actitudes de mucha preocupación entre los magistrados entre los fiscales de cómo iba a funcionar esta reforma nosotros puntualizamos que por ejemplo no era comprensible incluir en una configuración típica como el artículo 317 que define lo que es una organización criminal como delito incorporar conceptos intrascendentes o vinculados con la teoría administrativa como el de la cadena de valor eso no es un tema jurídico en segundo lugar nadie se explica tampoco la exposición de motivos que tenía la ley el por qué elevar un referente de umbral del delito que genera la integración de la organización criminal a seis años cuando tenemos delitos que obviamente pueden dar lugar a una organización criminal como el contrabando la migración ilegal que pueden tener estándares menores es más también mencioné en aquella ocasión a los pocos días de edad de esta ley que los convenios internacionales la convención contra la delincuencia organizada transnacional conocida también como el convenio de palermo la convención contra la corrupción o convención de mérida y últimamente lo que se acaba de aprobar a nivel de naciones unidas donde hemos tenido oportunidad de representar a nuestro país el convenio sobre la ciberdelincuencia y en ninguno de ellos cuando se habla de un delito que se quiere identificar como proyecto criminal de una organización criminal se le coloca un umbral de seis años como mínimo entonces es muy particular de esta ley y eso es lo que ha generado suspicacia en muchos sectores más allá creo yo que nuestra institución ha empezado a hacerle frente técnicamente en el espacio que nos corresponde que es el de aplicación de normas ustedes son los que ejercen el control en todo caso y bueno como decía los jueces no están obligados a acatar una norma que está mal hecha en realidad bueno el juez tiene un trabajo sobre todo en el ámbito penal de interpretación de cada tipo penal pero es obligación también de los legisladores de no olvidar que un tipo penal esto es la descripción de un delito no se hace para los jueces se hace para el pueblo se hace para la población un código penal es una ley de comunicación social entonces si yo le pongo en un artículo que una organización criminal requiere estar conectada con una estructura para realizar delitos eso lo entiende cualquiera pero si yo por allí le señalo que además debe de estar conectada con la cadena de valor en una actividad de economía ilegal que lidere eso vamos eso ya no cambia el panorama completo y cualquier ciudadano no lo va a entender entonces eso es colocar desde mi concepto juegos artificiales para algo que estaba muy claro como era el artículo 317 del código penal se anuncian cambios veremos qué cosa es lo que finalmente se decide pero creo que la posición de los jueces al respecto es bastante clara doctor es muy difícil mantener la independencia en medio de tantas demandas ciudadanas mediáticas decíamos que importante preservar la independencia de poderes y en un contexto digamos actual es tan difícil digamos mantenerse y proyectar ello no no es que sea difícil es una obligación nuestra pero no es una obligación del juez víctor prado o del vocal superior tal es una obligación de la sala plena del poder judicial de la presidencia del poder judicial del poder judicial dar a conocer que la independencia judicial es un reconocimiento constitucional y ningún otro poder puede neutralizarla es algo que se repite históricamente siempre hay episodios donde vuelven a repetirse y uno hay que estar bueno su servidor está aquí en el poder judicial tiene alrededor de 40 años como de servicios al poder judicial y hemos conocido muchas situaciones críticas donde nuestra institución ha hecho frente me tocó presidir el poder judicial en un momento muy difícil y como digo nuestra institución es más fuerte que cualquiera de esas corrientes coyunturales lo que toca es responder institucionalmente y sobre todo colocar por encima de cualquier intervención o propuesta de intervención legislativa etcétera lo que es nuestra razón de ser la independencia y recordar que también la administración de justicia según lo que establece nuestra constitución emana del pueblo doctor usted bueno estamos en este año bicentenario del poder judicial usted como dice 40 años de servicio imagina y vemos en su en su elección pues en esa ese amor a la institución y también compromiso que creo que sería bueno que usted le diga también a la población porque a veces la población un poco que se queda no tiene la suerte de escuchar a un juez supremo todos los días usted le puede decir algo a la gente sobre el trabajo que realizan los jueces bueno el trabajo de los jueces tiene sobre todo de los que estamos conectados con el ámbito penal que hacer frente a casos que hoy se presentan complejos que muestran esa realidad que preocupa al ciudadano de la inseguridad ciudadana y que se expresa además con mucha manifestación gráfica en los noticieros que la población ve mañana tarde y noche y que no se puede negar que es un contexto real a los jueces le toca entender también ese contexto real y administrar justicia administrar las capacidades que le da la ley para justamente hacer frente a esa criminalidad organizada y aportar la cuota que le corresponde para devolver a la ciudadanía una sensación de seguridad y de paz es una tarea difícil pero estoy seguro que el poder judicial tiene muy claro cuál es su rol y lo va a manifestar en sus actos de hecho debemos de reconocer que la coyuntura será difícil en tanto no haya una actividad integral por eso reitero se habla cotidianamente de la criminalidad organizada el congreso propuestas legislativas contra la criminalidad organizada ninguna de ellas pasa o ha tenido la información el balance técnico que podría darle el consejo nacional de política criminal es más se viene actualizando la política nacional contra la criminalidad organizada y tampoco conocemos el detalle o la intervención multisectorial y dentro de ella la que le corresponde en particular articular al poder judicial entonces si tenemos resultados que a la ciudadanía le representan expectativas que luego se frustran creo que llega ya el momento de activar canales de integración el poder judicial es parte de un sistema y ese sistema es el que debe responder de manera conjunta coherente y sobre todo con compromiso al reto de la criminalidad organizada que no es un fenómeno únicamente que afecta al Perú afecta a todos los países de la región afecta a varios países europeos nos toca entonces es más últimamente a los propios Estados Unidos nos toca entonces pensar en estrategias más serias que meros proyectos de ley o meras leyes que no van a tener el impacto que todos esperamos y queremos doctor y precisamente en esa línea hay un tema también que preocupa que es el hacinamiento en las cárceles en los penales cómo hacer frente a esta situación cuando digamos la criminalidad aumenta y digamos el destino algunas veces o la mayoría de veces son los penales precisamente bueno hay que recordar que ese es un tema complejo y sobre el cual existe una sentencia del Tribunal Constitucional del 2020 que declara un estado de cosa inconstitucional en los centros penales que se encuentran hacinados y que además esa sentencia le dio al Estado peruano cinco años para revertir la situación una de las estrategias legales que se ha utilizado desde el Estado a través de un decreto legislativo fue ampliar las posibilidades de escarcelación anticipada de determinados delitos y delincuentes condenados pero también de evitar el acceso de otros en tanto los umbrales de las penas que se les apliquen no excedan de cinco años eso es lo que ha hecho el Estado y en algunos casos excepcionales hasta ocho y más excepcionales hasta doce años eso es lo que ha hecho el Estado el Ejecutivo con el decreto legislativo mil quinientos ochenta y cinco pero esa viene a ser la situación vivalente de la política criminal nacional de la actualidad porque por un lado tenemos estas decisiones de despenalización y por otras tenemos la de sobrecriminalización que justamente bloquean las primeras e impiden que en el futuro vamos mediato cuando menos pues pueda haber un deshacinamiento carcelario o un equilibrio entre los estándares de capacidad de albergue y sobrepoblación carcelaria que hoy están rebasados pero claro ese tipo de problemática en la coyuntura actual resulta difícil de superar yo escuchaba por ejemplo que nuevamente se plantea la reapertura de penales como el CEPA como el frontón que en su época cubrieron sobre todo a formas de delincuencia peligrosa violenta pero claro es una posibilidad además muy costosa ¿no? se ha demostrado que ambos centros carcelarios demandan un costo presupuestal para su operatividad bastante alto otros señalan que debemos de expandir los centros carcelarios preexistentes pero eso tampoco está dentro de las posibilidades presupuestales del Ministerio de Justicia del Instituto Nacional Penitenciario que anuncian reiteradamente que esa va a ser una de las líneas estratégicas no obstante estamos a puertas del 2025 ¿qué va a ocurrir el 2025? según esta sentencia que he mencionado si el 2025 no se supera las deficiencias y el hacinamiento que se mencionó pues tendrán que cerrarse esos penales la pregunta es ¿qué va a ocurrir en ese contexto? esa tarea que ya es inmediata es la que debería preocuparnos más qué preocupante lo que dice doctor no lo digo yo lo dice una sentencia del tribunal constitucional y lo que usted señala es correcto si por un lado decimos que hay que desasignar los penales pero por otro lado decimos que nadie salga de los penales es más que se queden mayor tiempo posible pues es difícil que se cumpla lo que esa sentencia planteó ¿cuál sería la solución? no, la solución no se la puede decir Víctor Prado este es un problema que requiere una lectura de la realidad una lectura de información empírica que no tenemos que no producimos que no generamos vamos con sinceridad a veces yo trato de hacer algunos estudios empíricos y por ejemplo pido al propio poder judicial información empírica básica y no la tenemos entonces eso hay que superarlo y hay que tener datos de lo contrario no sabemos que ocurre realmente al interior de las cárceles esperemos pues que el panorama cambie doctor y también como usted decía la conversación entre los poderes del estado que es importante el tema si no se si no se dialoga es bien difícil por más que uno quiera es obvio si nos lo vamos a pasar en una coyuntura tan complicada para el ciudadano común que ha llevado a actitudes inéditas como paro de transportes como situaciones donde la población se manifiesta activamente por lo que significa la inseguridad que vive yo creo que eso es suficiente convocatoria para que se construya un espacio donde concurran las instituciones que representan el sistema de justicia pero también el ministerio de economía también el ministerio de educación también también los sectores sociales activos para ver en conjunto las posibilidades estratégicas el viejo dicho dos cabezas miles de cabezas pero estarán siempre mejor que uno es lamentable lo que estamos viviendo como ciudadanos en diferentes puntos en realidad viendo esta situación justamente lo que veíamos ayer por televisión un profesor asesinado frente a sus alumnos y lo que vemos repasamos en los últimos días es una situación que parece que no la hemos visto antes y nos lleva a pensar pues en qué momento ha empezado o se ha generado este problema el tema de educación el tema de familia el tema de contención de servicios en el estado uno ya no sabe en realidad qué hacer qué pensar por dónde ir más aún cuando hay un estado que no te da luces al respecto entonces ese trabajo conjunto yo creo que es muy importante doctor y ojalá que se lleve a buen cuerpo y es muy importante también doctor por tener la declaración de usted y de personas que tienen una actuación directa en estos hechos porque como decía una vez el general San Martín más vale la voz alta de una persona que 100.000 callados y eso es importante poder sostenerse nos toca a todos parte de la responsabilidad en el problema y claro está nos toca a todos ser parte de las estrategias de tratamiento del problema y eso reitero debe ser entendido en primer lugar por los sectores autores políticos no se trata de proyectar hostilidad hacia una institución en concreto sino más bien de reflexionar conjuntamente solo si la población siente que quienes tienen el liderazgo quienes tienen la obligación política constitucional de dar seguridad a la población no están caminando por las mismas coordenadas obviamente su frustración su sentimiento de temor será mayor y eso nos puede llevar a respuestas que obviamente no queremos y que confiamos no lleguen a materializarse como ha ocurrido en otros países de la región muchas gracias doctor y lo comprometemos doctor para la próxima tener una vez más para hablar de otros temas claro que sí espero no prolongar tanto siempre un placer tenerlo aquí en los estudios de justicia tv noticias ha sido el doctor víctor al prado ozalariada supremo titular volvemos con más información gracias por seguir acompañándonos a justicia tv noticias ahora nos complace compartirles todas las incidencias y detrás de cámaras de la gran final del segundo concurso interuniversitario de litigación oral del poder judicial y que tuvo como ganadora los estudiantes de derecho a la universidad privada Antenor Orrego de Trujillo Melody Sánchez nos ha preparado la siguiente crónica veamos resultado del concurso y el equipo ganador es la universidad de UPAU de Trujillo felicitaciones a la universidad privada Antenor Orrego la universidad privada Antenor Orrego ha hecho historia en una reñida final nuestros representantes se impusieron a la prestigiosa pontificia Universidad Católica del Perú y se coronaron campeones del segundo concurso nacional interuniversitario de litigación oral civil y eso demuestra que los dos equipos han hecho una excelente labor y ha sido muy difícil poder elegir al ganador el certamen celebrado en la Corte Suprema de Justicia durante la audiencia de apelación fue un emocionante duelo de oratoria y conocimientos legales este es el esfuerzo y este es el logro que hemos obtenido todos en conjunto los equipos de Antenor Orrego y la Católica del Perú demostraron un alto nivel de preparación y una gran capacidad de adaptación a los imprevistos de la litigación señores magistrados nosotros hemos advertido la presencia de dos errores el primero un error de derecho debido a la inaplicación del artículo 72 del código procesal civil nos preguntamos entonces cuando nos encontramos ante una representación defectuosa en ese sentido hay dos pagos pendientes uno a cambio de los terrenos y otro a cambio de los daños y el ACUO ignora totalmente esto y menciona que el objeto es determinado cuando mucho menos señala cómo es que la contraprestación por los daños cómo es que esta indemnización puede valorarse a partir de los términos genéricos contenidos en la transacción sin embargo la delegación trujillana se destacó por su capacidad de responder de manera ágil y precisa a las discrepancias de su contrincante quienes también demostraron un alto nivel de habilidad en el debate oral en esta etapa final fueron evaluados por un jurado de jueces supremos la pregunta es si se determinó que el valor de venta sería establecido con la fecha de la transacción o con la fecha de pago o sea posteriormente porque es parte de la controversia que se ha suscitado en este caso durante varios meses los futuros abogados se enfrentaron a complejos casos simulados que pusieron a prueba sus conocimientos teóricos y prácticos bueno estamos prácticamente ejerciendo ya nuestra carrera así sea un caso hipotético tenemos que tenemos que ponernos en el papel de resolver un conflicto de una persona que está teniendo un interés y es este acreedor de algo y todos esos aspectos tanto internos como externos que se va a llevar a la práctica es lo que yo he podido lograr aprender a pesar de los colapsos nerviosos que hemos podido tener antes del concurso hemos sabido sobrellevarlo hemos sabido controlar esos nervios y como mencionó aquí mi compañero Jefferson siempre tener la convicción y la seguridad de lo que nosotros hemos planteado como equipo mis felicitaciones por haber aceptado este reto y por haber logrado el objetivo de ser los campeones del segundo concurso interuniversitario de litigación oral civil 2024 con más de 130 equipos participantes desde agosto este concurso organizado por el Poder Judicial a través del equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil y sus aliados busca impulsar la oralidad en los procesos civiles y reconocer el talento de los futuros abogados hemos logrado alcanzar digamos las inscripciones de estudiantes de 20 regiones para eso digamos estamos nosotros muy orgullosos y muy contentos que estos estudiantes hagan eco a este torneo esto es bastante importante para nosotros tenemos aún una meta que es justamente alcanzar más estudiantes de todas las regiones de nuestro Perú así la universidad privada Antenor Orrego se alzó con el primer lugar tras vencer a la Pontificia Universidad Católica del Perú en la gran final la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica obtuvo el tercer puesto seguida por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en cuarto lugar la Universidad Upau de Trujillo es así como hemos transitado por cada una de estas etapas hasta llegar a este momento cumbre de la competencia los estudiantes trujillanos alzándose por el triunfo han demostrado que la formación jurídica de calidad también se imparte fuera de las grandes ciudades nuestras felicitaciones que orgullo en realidad felicitaciones a los estudiantes pues que se hicieron acreedores de este gran triunfo meses de trabajo de esfuerzo no solamente de ellos sino de todos los jóvenes que han demostrado pues tener un compromiso un talento innato además pues para la oralidad y que emocionante esa fotografía esas imágenes finales ese abrazo por el esfuerzo conjunto tras pues conocer precisamente los resultados finales y en realidad hay que resaltar también las gestiones que se ha hecho desde el Poder Judicial promoviendo pues este tipo de actividades y concursos en favor de tantos estudiantes y además de tantos futuros pues jueces fiscales magistrados que definitivamente saldrán a partir de allí así es vamos a ahora digamos continuamos con la información pero nos quedó ganas de seguir bien uno se emociona un cierto contagio la emoción de tantos jóvenes de tantos chicos que han participado en este gran concurso bien ahora ya cambiando de información Armando Cintia Saldirrosas de la Corte de la Libertad nos informa sobre la prisión preventiva dictada contra un sujeto acusado de participar en el robo de una camioneta mano armada adelante compañera con todos los detalles Fran Padilla Hernández de tan solo 20 años de edad obtuvo nueve meses de prisión preventiva como medida coercitiva luego de ser sindicado como uno de los sujetos que participó en el robo de una camioneta en la urbanización La Rinconada se impone al investigado don Frank David Padilla Hernández identificado con DNI 7266 9122 la medida de prisión preventiva por el plazo de nueve meses dicha medida fue dispuesta por el magistrado supernumerario Carlos Rivero Rodríguez del séptimo juzgado de investigación preparatoria tras conocer que el pasado 5 de octubre tres sujetos entre ellos el ahora investigado interceptaron a su víctima a las afueras de su vivienda le apuntaron con un arma y se llevaron la camioneta Hilux que tenía en su poder al lograr su cometido los delincuentes se dieron a la fuga siendo perseguidos por el agraviado en uno de los vehículos de sus vecinos durante dicha persecución los zampones se empotraron contra otra unidad e iniciaron su vida a pie siendo Padilla Hernández capturado minutos más tardes por los agentes del orden además del delito de robo a Frank Padilla se le acusa de lesiones leves en agravio a los dueños de la camioneta contra la que se impactó cuando intentaba darse a la fuga con sus cómplices tras evaluar los elementos de convicción presentados el juez de la corte de la libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva y ordenó el inmediato internamiento del investigado en el penal de varones del milagro hasta julio de 2025 desde la corte superior de justicia la libertad informó cintia salirrosas para justicia tv bueno ahora nos vamos a la corte de lambayeque la unidad de flagrancia de la corte de lambayeque que justamente resolvió el 95% de los casos que recibió en los primeros cinco meses de funcionamiento veamos la nota a continuación la unidad de flagrancia de la corte de lambayeque ha logrado resolver el 95% de las denuncias ingresadas desde su implementación hace casi cinco meses de un total de 593 casos recibidos se ha dado solución a 567 demostrando la efectividad de este nuevo sistema si efectivamente desde el pasado 20 de mayo fecha de inauguración de la unidad de flagrancia la corte superior de justicia de lambayeque ha rectificado su compromiso de realizar una justicia ágil y eficaz a la fecha llevamos 593 ingresos de denuncias el tiempo promedio de resolución de los casos más urgentes como las agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar es de tan solo 34 minutos desde que el detenido es puesto a disposición de la unidad uno de los delitos más frecuentes atendidos por la unidad de flagrancia de lambayeque es el de conducción en estado de embridad con 286 casos que representan el 48% del total de denuncias le siguen las agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar con 127 casos y el hurto agravado con 75 casos la corte superior de justicia de lambayeque reafirma su compromiso con la celeridad de los procesos judiciales objetivo clave de esta unidad de flagrancia bueno y hace unos minutos se realizó la audiencia de prisión preventiva contra los responsables del secuestro de un empresario en la localidad de Siguas a quien como informamos en anteriores ediciones le cortaron los dedos para pedir un rescate millonario entre los detenidos se encuentran Junior Steve Santisteban Fernández Germán Bonifacio Mendieta Anderson Jonathan Oliva Sánchez Carlos Omar de la Cruz Avedra Jorge Walter González Valdivia de 27 años Jonathan Melvi Erazo de 18 años nada más y Brian Martín Tajara Castro quienes están implicados en los delitos de homicidio calificados en el grave tentativa en el grave del empresario minero chiclayano la tarde del pasado sábado de 5 el agraviado ingresó en su vehículo y fue secuestrado por estos sujetos que le cercenaron 5 dedos son cómplices en el cercenamiento de los 5 dedos del empresario trujillano lamentablemente un caso grave terrible situación Armando no es cierto nosotros conversábamos precisamente en la víspera sobre este caso con nuestro corresponsal allá en Trujillo y nos detallaba todo lo que ocurrió en Chimbote donde fue liberado este empresario que como ustedes observan pues lo primero que hace al irrumpir la policía en esta casa donde lo tenían digamos en cautiverio no es mostrar los dedos esa escena de terror en realidad pedían un millonario rescate para la familia donde también o a la que también les habían enviado registros de estas torturas en realidad una escena de terror una historia realmente dramática que felizmente pues acabó con la liberación de este hombre que estuvo 11 días pues secuestrado por estos sujetos cuatro de ellos fueron detenidos en ese momento sin embargo se continúan con las investigaciones y precisamente son los mismos los que el día de hoy hemos visto en esta audiencia judicial así es la audiencia va a continuarse en el día de mañana donde ya se va a definir la sanción contra estos sujetos por parte de los jueces de la corte del santa y continuamos ahora con tenemos un enlace en vivo con nuestro compañero Walter Condori Giovanna así es Walter adelante escuchamos tu reporte muchas gracias compañeros me encuentro con el doctor Iván Trujillo doctor el año pasado hubo una incursión policial una intervención policial en Pachacamac que ocurrió exactamente en noviembre del 2023 bueno este noviembre del 2023 se hizo una intervención policial donde presuntamente estas personas venían traficando sustancias tóxicas y se presumía que había algún tipo de arma estamos hablando de un supuesto búnker si el búnker de Pachacamac específicamente donde presuntamente estas personas alquilaron un bien por un día si es un contrato hay un contrato de alquiler por un día y que la dueña pues de este bien era una también una abogada y que él le ha declarado este hecho al respecto que se le hizo el contrato solamente para poder hacer una actividad una fiesta y en esas circunstancias se hace esta intervención policial ¿qué delito hubo ahí? ¿por qué hubo tantos detenidos? ¿hablamos casi de tres centenares? no, no, no 30 personas ¿no? sí, exactamente hubieron 29 detenidos de los 29 detenidos 19 fueron liberados como citados por el Ministerio Público porque no encontraron elementos de convicción al respecto a este hecho lo que acá el Ministerio Público tipificó principalmente es que bueno había un delito de tráfico de drogas el delito de detenencia ilegal además porque se encontraron dos armas y sustancias tóxicas en el momento de esta intervención policial que bueno eso era para que hay que ser claros para el consumo de ellos porque los venezolanos siempre pues consumen diferentes tipos de sustancias tóxicas ¿y hubo un pedido de prisión preventiva? correcto a raíz de esto ¿no? el Ministerio Público promueve para nueve personas una media corcetiva de prisión preventiva en ese sentido fuimos a esta audiencia de prisión preventiva porque para poder privar a una persona de su libertad necesitamos cinco presupuestos tres de ellos estipulados en el artículo 268 del Código de Proceso Penal que son graves y fundamentalmente convicción pronoxis de la pena el peligro procesal y de acuerdo a la casación 626 de 2013 de Moquegua dos presupuestos más lo que es la proporcionalidad y la duración de la medida ¿se cumplió los requisitos? bueno en la prisión preventiva se declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público ¿por qué? porque no se cumplió copulativamente los presupuestos de la norma penal especialmente en el delito de tráfico de drogas esta esta posición fue no punible porque salió agotado en la penicia preliminar y al final en el extremo que sean coautores del leito de tenencia de armas la pena es de 6 a 12 años y si uno se acoge a un mecanismo de simplificación procesal terminación anticipada que es un sexto estaríamos llegando a 5 años tercio inferior 6 menos un año por un sexto tenemos 5 y el decreto legislativo 1585 que dice que las penas menor de 5 o menor de 5 pueden ser con jornada de prestación de servicio o restringida suspendida su ejecución por eso es que no por eso es lo que no se declaró fundado en su primer momento salieron libres las 9 personas acerca de esta prisión preventiva en todo caso que reflexión académica podemos tener sobre este hecho nosotros entendíamos de que había una intervención de gran magnitud y que realmente había un resultado concreto es importante que se analice acerca de la fragancia porque muchas veces se hacen intervenciones policiales y dentro de esta intervención no se acopian pues elementos de convicción que vinculen directamente a estas personas por ende pues tienen que salir en libertad porque la regla general es la libertad y la regla accesoria es la prisión en sentido si no se cumplen copulativamente estos presupuestos aún más muchas de estas personas eran o menores a 21 años restricción por edad decorre al artículo 22 se le tiene que aún más reducir la pena o en este caso pues la prisión preventiva que no sería menor inclusive y había drogas claro sí hubo pequeñas sustancias tóxicas como ¿cuándo es punible? bueno en lo que es la punibilidad artículos 299 por ejemplo lo que es marihuana 8 gramos si usted tiene 8 gramos no es punible pasando los 8 gramos es punible pasta de base de cocaína 5 gramos y así sucesivamente entonces en ese sentido pues tenemos que de alguna manera tipificar mejor los delitos y los elementos de convicción para que de esta manera se configa el delito y se envía a un centro penitenciario con una medida coercitiva a ese nivel a las personas no hay ninguna persona detenida de este caso bueno después de este desde la primera la primera prisión preventiva que quedó infundada esto trajo consigo que inclusive la jueza fue separado sobre este caso porque presuntamente pues este no cumplió con sus atribuciones pero bueno para mí bueno ha sido hecho control de legalidad respecto de esta prisión preventiva después posteriormente bueno este yo salí de este caso y creo que se ha dado otra prisión preventiva no tengo la información respecto de este hecho pero en su momento todos salieron libres los 27 personas o 28 o 29 personas que estuvieran detenidos todos recobraron su libertad en todo caso para nuestra comunidad académica que se tiene que tener cuidado en estos casos tanto a los operadores de justicia como también a la parte de la defensa etcétera lo que se tiene que tener que tener cuidado bueno tenemos que tener cuidado es que tenemos que aprender a hacer objetivos el derecho penal no sanciona lo mediático el derecho penal sanciona lo que lo que es objetivo en el sentido no porque la prensa o los medios de comunicación difunden algún tipo de información errada o equivocada se tiene que forzosamente dictar una medida de prisión preventiva sino hay que analizar cada caso concreto específico para determinar cuál es la responsabilidad penal de estas personas y que esto es una medida coercitiva de prisión preventiva para poder seguir con el proceso muchas gracias doctor Trujillo por sus esclarecedoras palabras y por su ayuda también para entender un caso como este muchísimas gracias por la entrevista jueza estamos en contacto muy amable muchas gracias compañeros adelante con ustedes en estudios muy bien muy bien gracias Walter bueno y ahora ya nos acabó el programa que rápido un programa lleno de información que se nos ha posado volando gracias por acompañarnos los esperamos siempre por los canales 13.2 de señal abierta 21 de claro 25.3 de Vez Cable 551 de Movistar TV también simultáneo por la agencia Aldina y 9 canales regionales aliados además por las redes del poder judicial ahora vamos a dejar una imagen de un lugar caluroso muy bonito donde nuestro editor de cámaras lo vimos una vez en Zunca la punta la punta sal en Tumbes ahí lo dejamos con la punta sal con la punta sal con la punta sal y y y y y y y y